Representantes de Binfast le dijeron a Bloomberg que el propósito de salir a bolsa a través de las PAC no fue hecho con el fin de recaudar fondos. Señora Tui, ¿fue esta solo una estrategia de marketing para que el nombre de Binfast se hiciera más famoso? Gracias. Hemos trabajado para poder ingresar a los Estados Unidos durante dos años, y estamos muy contentos de haberlo logrado el día de hoy. Binfast por fin se ha convertido en una compañía que cotiza en la bolsa estadounidense. Esta no fue solo una estrategia de marketing, sino que es un hito que queríamos lograr en el camino a nuestro objetivo, que es convertirnos en una empresa global. Señora Tui, he seguido de cerca a muchos fabricantes de vehículos eléctricos que se han hecho públicos a través de las PAC. No los nombraré, pero no muchos han tenido éxito hasta ahora. La compañía necesita reunir más capital. Está hablando de fondos soberanos de riqueza como ejemplo, para recaudar capital para crecer rápidamente aquí en los Estados Unidos. Bien. Una cosa que usted debe notar es que somos muy diferentes de muchas compañías de vehículos eléctricos que se han hecho públicas a través de las PAC. Porque ya tenemos una alineación de vehículos. Tenemos siete modelos de vehículos eléctricos que hemos anunciado al mercado. Hemos fabricado un total de 100.000 vehículos. Hemos entregado cerca de 20.000 vehículos eléctricos, principalmente en Vietnam, pero también en los Estados Unidos. Y terminamos la homologación de nuestros vehículos en la Unión Europea. Como se puede apreciar, somos muy diferentes a otras compañías, porque estamos mucho más preparados para cuando nos llega el momento de cotizar en bolsa. Señora Tui, háblenos de esas ambiciones globales. Usted dice que los vehículos de Binfast se diferencian del resto, pero muchas empresas experimentan retiradas del mercado durante su crecimiento, como una revisión crítica negativa. Y ustedes no son la excepción. ¿Cómo hace para amortiguar los golpes de relaciones públicas que sufre por malas críticas y retiradas de mercado en los Estados Unidos? Bueno, en realidad, si observamos las reseñas públicas de nuestra empresa, veremos que la mayoría de ellas son positivas o al menos neutrales. Eso es lo que nosotros podemos ver. Ha habido algunas críticas negativas, las cuales tomamos muy seriamente, para luego poder reflexionar sobre los comentarios de esas reseñas y mejorar nuestros vehículos. Actualizamos el software de nuestros vehículos para que su calidad continúe elevándose. Me gustaría aprovechar esta ocasión para decir que apreciamos muchísimo todos los comentarios que el público y los consumidores nos hacen llegar, porque eso mismo es lo que nos permite mejorar cada día. Y afecta a su fuerza de trabajo. Háblenos sobre la de los Estados Unidos. La consolidaron luego de algunos despidos, y luego ingresaron a América del Norte más ampliamente. Sabemos que abrirán fábricas, pero ¿expandirán la fuerza? Bueno, creo que en Beanfast y Beanbrook trabajamos muy incansablemente en la optimización de todos nuestros recursos. Y la reestructuración de la región de América del Norte fue solo una parte del plan de optimización de dichos recursos. En Beanfast, estamos siempre en un constante proceso de mejorar la compañía. Gracias al proyecto de la planta de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, fue que pudimos comenzar a expandirnos. Durante la etapa inicial de la construcción de la planta de producción, empezamos con el proceso de contratación de personal. Pero a medida que nos vayamos acercando más a la fecha de apertura de la planta, comenzaremos a contratar más personal capacitado para trabajar en ella. El fundador de Beanfast desembolsó unos 2.000 millones de dólares provenientes de su propio capital personal. El fundador tendrá que invertir más dinero, y también quisiera volver al tema de los fondos soberanos de riqueza. En cuanto a una necesidad de capital, ¿cuáles son sus prioridades a plantear? Contamos con el compromiso de nuestro accionista Bean Group, y con el de nuestro presidente, que nos asegura poder disponer de hasta 2,5 mil millones de dólares, lo cual nos permitiría continuar nuestro camino al mercado global. En el marco de la oferta pública inicial tradicional, estuvimos hablando con muchos inversores, y después de salir a bolsa hoy, continuaremos dialogando con muchos otros inversores, pertenecientes al sector de fondos de inversión, y también con muchos otros inversores institucionales. Cuando sea el momento adecuado para otra transacción o para que la transacción genere una financiación significativa para Beanfast, lo haremos. Mientras tanto, mantenemos conversaciones muy regulares con diversos inversores potenciales.